Hola, saludos amiguitos y bienvenidos a las videocríticas de TAI. Vamos con la novena película del ciclo de cine erótico, o Tacaliete. Y hoy vamos a hablar de la película Johan, de Philippe Woualoua. Una película del año 1976, dirigida por Philippe Woualoua, que dura 90 minutos, es en color y en blanco y negro, y está producida por Woualoua Doua, con guión del propio director, y Lorraine Olivier, música de Anton Bruckner, y protagonizada, entre otras, por el propio director, Philippe Woualoua, Patrice Pascal, María Cristine Bale y Lorraine Leclerc. Y es una película que la podríamos clasificar como, uuuh, ojo, complicado, dramática, erótica, de temática homosexual, cine experimental, cine dentro del cine, falso documental y película arty, más o menos. Y hay que recalcar que es la primera película de temática gay rodada en Francia, y se presentó en el Festival de Cannes de ese año. Y ahora toca hablar un poquito del director, un caballero que nace el año 1948 en Bordeaux, en Francia, y que durante toda su carrera ha hecho un tanto de todo dentro del mundo del cine. Ha sido actor, director, guionista, productor, director de fotografía, montador, etcétera, etcétera. En su haber tiene trece películas, si no me equivoco, hay algunas versiones que prefieran, trece películas y también una producción para la televisión. Y siempre su cine ha estado orientado hacia la temática homosexual, donde destacan más o menos películas como Lamento, Alteroflick, y Sexus Day, aparte de esta Johan, que es su segunda película. Y más o menos no puedo explicaros más del director, no tengo más datos. Y ahora toca hablar un poco de la película. Cuando he intentado definir el género, ya habéis visto que le he puesto un montón de etiquetas, que es un batiburrillo y es una película un tanto difícil de definir y a ver cómo lo hago. Bueno, pues a mí, empezaré por mi opinión personal, el burro delante para que no se espante, pues es una película que a mí me ha dejado frío e indiferente, y es una película que la puedo entender, pero que a mí personalmente no me dice nada. Dentro de su contexto es un film más o menos importante, una pionera, una película pionera, claro, sea mala, buena, regular, desastrosa, buenísima, solamente por ser el hecho de la primera ya entra en la historia y ya tiene un cierto reconocimiento. La versión que yo he visto es una versión, creo que es semi-íntegra, porque la versión original, que fue la que se exhibió en el Festival de Cannes, pues tenía escenas de sexo explícito, sexo duro, se veía, pues, se ven felaciones, se ve sexo anal, aunque, bueno, pues, no fingido, pero tampoco se ve 100%, pero vamos, pero se entiende y no hay tapujos, no hay filtros, no hay planos que engañen, etcétera, etcétera. Es una película de sexo un tanto explícito y escandalizó en cierta forma y tuvo que ser censurada. Y sé que hace un tiempo, pues, se editó en DVD con una versión íntegra completa, sin cortes, y con un making of, pues, explicando, pues, un poco, un poco todo. Y, perdón, es una película en la cual el argumento es que el director de la película, que se interpreta a sí mismo, Philippe Boulois, pues, conoce a un joven que ejerce la prostitución masculina, un chapero, se enamora de él, tienen, bueno, primero tienen relaciones sexuales, queda colgado emocionalmente y este chico, pues, lo meten en la cárcel. Y a partir de ese momento, pues, intenta olvidarse de él como puede, aunque no lo está consiguiendo, buscando a otros amantes y, además, está, para superar esa depresión, está rodando una película sobre la vida de este chico, que se llama Johan. Para ello, también, pues, está buscando a otros jóvenes que lo interpreten dentro de la película. Una especie de pretexto, claro, para buscar jovenzuelos que sean protagonistas del documental y, de paso, pues, claro, como ha sido su amante, pues, tener relaciones con ellos. Y es una película que mezcla blanco y negro y color. Es una película pretendidamente artística y muy susceptible de ser intelectualizada. Por ejemplo, hay una escena en un apartamento, un caballero en un sofá, un caballero desnudo, se levanta y empieza a danzar. Bueno, yo me quedo igual. Otra persona, tal vez con mayor sensibilidad, os dirá, bueno, pero es que aquí está demostrando la soledad oprimida del ser y que está interiorizando todo lo que es la opresión contra la homosexualidad, etc. Bueno, tiene escenas susceptibles de ser interpretadas así. De hecho, es una película que tiene cierto prestigio y cierto reconocimiento y es posible que, a lo mejor, hagan alguna proyección en alguna sala de arte, en algún museo... Pero, bueno, pues, es una película con un nicho de público en el cual yo no entro. Además, también, de paso, pues, intenta reflejar a su manera todo lo que es el ambiente homosexual del París de los años 70. Todo lo que es el mundo de la prostitución masculina, pues, se empieza en una plaza donde, pues, bueno, pues, con intercambio de miradas, ya ellos ya conocen los signos y las señales para seducirse los unos a los otros, encontrarse, etc., esas cosas. Zonas de lo que se llama cruising. Es curioso la fijación que tiene esta gente en todos los países con los lavabos públicos. Pues, ahora que ya no hay casi, pues, ya es difícil, pero en aquella época, entre los 60 y mediados de los 80, había lavabos públicos donde, pues, eran zonas de encuentro y allí, pues, bueno, pues, de forma anónima, pues, habían tocamientos, masturbaciones... Bueno, hasta donde quisieran llegar. Y, además, pues, también este tipo de películas se proyectaban en los cines y se solían proyectar en cines donde el público ya era también bastante promiscuo y acudían a él, pues, bueno, pues, a intercambios sexuales, tanto fuera en salas X como en cines un tanto más normales, pero que ya tenían la fama de ser lugar de encuentro y, entonces, pues, proyectaban este tipo de películas, Johan y muchas otras del estilo, pues, de gente como Pier Paolo Pasolini, Ken Russell, alguna de Federico Fellini, etc., etc., y, entonces, pues, ya acudían así. Y, entonces, es una película ambivalente. Es artística, es un collage total, es un collage, un tanto, para mí, un tanto inconexo, que no lleva a ninguna parte y es una película, pues, artística, una especie de happening que intenta, pues, proyectar modernidad, claro, desde el punto de vista intelectual del momento que se está rodando, tenía que ser una película transgresora, rompedora, etc., pero, pues, hoy en día, vista desde nuestros tiempos, pues, es una película que ha quedado anclada en el pasado, aunque, pues, haciendo, por ejemplo, una retrospectiva de cine, de cine gay o así, pues, incluyendo obras de Andy Warhol, de Morrissey, etc., como digo, pues, esto sirve, pues, para un momento histórico concreto, para una retrospectiva, para una perspectiva que nos dé perspectiva histórica, etc., pero, como película, poca cosa, poca cosa. Y creo que eso ya es todo, amiguitos. Gracias por vuestro visionado y hasta la siguiente videocrítica.